Queridos amigos, espero que este 19 de septiembre nos acompañen en el Casino Life a las 9 de la noche. Roberto de Llano Arvide y Josué Capetillo Franco, de Parodiando. Les esperamos. En agonía, adónde va nuestro amor, yo me pregunto y no me sé contestar, por cobardía, adónde vas. En nuestro cielo hay un sol, en agonía, adónde vas y no me sé contestar, por cobardía. Adónde va nuestro amor, si cada día en nuestro cielo hay un sol, en agonía, adónde va nuestro amor. Yo me pregunto y no me sé contestar, por cobardía, adónde.